Tata Nacho Ignacio Fernández Esperón, Tata Nacho, compuso cerca de 200 canciones, con las que le dio un toque muy mexicano a la música popular de los años 20, 30 y 40. En las comunidades indígenas se llama Tata, al abuelo, al patriarca, al más anciano de la casa. Este chamaco viejito, llegó a ser uno de los grandes compositores de la música folclórica mexicana. Yo ya no me acuerdo, ni quiero acordarme, de tantas tristezas y tanto dolor, tu amor y mi dicha dolor.